Cine en el radio. En Rosario, 89.5. Cuando sucedió nos quejamos bastante, éramos de los poquitos que nos quejamos. Y ahora leo en el diario La Nación un artículo de Delfina Galarza que dice Jóvenes de Rosario exigen sacarle la ciudadanía ilustre al Che Guevara. No queremos el nombre de un asesino. Bueno, me parece muy bueno el planteo. Esto tiene que ver con una agrupación universitaria que se llama Alternativa. Forma parte de Ciencias Políticas. Me parece muy interesante el planteo y muy adecuado. Vamos a conversar con Franco Matas que pertenece a la agrupación Alternativa. A ver cómo surgió todo esto y por qué lo plantean. Franco, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. Hola, Marcelo. Gracias por el espacio. Y un saludo a todo el equipo del programa. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, contanos primero qué es Alternativa y después cómo surge esta idea y esto de hacerlo público, por favor. Buenísimo. Alternativa es una agrupación universitaria independiente que la fundamos con un grupo de amigos en el 2018. Quizás, como sabrán, las universidades públicas son un ambiente bastante complejo en materia ideológica. La izquierda ha homogenizado gran parte o hegemonizado, mejor dicho, gran parte del pensamiento. Por eso Alternativa nace con la idea de ser una opción distinta, diferente, para levantar la bandera de la libertad de expresión que desde nuestro punto de vista estaba siendo vulnerada en la universidad. Hoy por hoy estamos expandiendo en varias facultades de la UNR y también en Buenos Aires, ¿no? Y esta campaña, que hace tan solo 6 o 7 días, menos de una semana que la lanzamos, el hashtag Fuera Che Guevara, nace por una preocupación nuestra de decir o de ver que hoy día en Cuba hay jóvenes, hay ciudadanos que están siendo no solamente reprimidos, sino desaparecidos y puestos en prisión por el simple hecho de disentir, ¿no? Por el simple hecho de pensar distinto con la palabra oficial del régimen. Es decir, esto que estamos haciendo ahora de poder charlar y podemos discrepar o no, bueno, en Cuba no se puede hacer y hay gente que está dando la vida por poder tener o conquistar ese derecho. Ahora, esta dictadura que llega al poder en Cuba hace más de 60 años, llega al poder gracias en gran medida a un personaje como es el Che Guevara, a quien actualmente en Rosario, no solo que se lo honre además, sino que es homenajeado muy a menudo, ¿no? Nosotros nos encontramos en las universidades con carteles y pancartas rojas del Che, de Stalin, de Mao, que sin lugar a dudas no vamos a encontrar ninguna imagen de San Martín, pero también encontramos con nuestros políticos, como bien decías vos, en el 2003 le otorgaron en el Consejo Deliberante el título de Ciudad de Ilustre. O peor aún, tiene monumentos, tiene nombres de plazas, tiene murales. Por eso nuestra consigna es clara, ¿no? Queremos que a través de una herramienta democrática, el pueblo, la ciudadanía rosarina, pueda elegir qué tipo de ícono señala nuestro futuro, porque supone que estos procesos o estos, mejor dicho, figuras a las cuales debemos homenajear, deben ser el faro que guíe nuestro porvenir. Por eso decimos, fuera Che Guevara de Rosario. Clarísimo, Franco. Y ustedes están haciendo circular para que la gente adhiera a esta petición un formulario digital, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos trabajando con una ONG, una plataforma ciudadana que se llama Citizen Go, que nos facilitó su plataforma para poder reunir las firmas de manera virtual. Ya después de cinco o seis días de que lanzamos la campaña, ya tenemos más de 15.000 firmas, por lo cual, si bien sabemos que es un buen número, aspiramos a lograr más antes de reunirnos con el señor Intendente Pablo Jauquín. Y también pensamos hacerlo con la señora María Juana Schmuck, que es la Presidenta del Consejo Deliberante, principalmente con la Presidenta del Consejo para pedirle la revocación del título ciudadano ilustre y con el Intendente para poder, bueno, charlar esta posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir con qué procesos nos sentimos identificados. Franco, ¿ya pidieron las audiencias o todavía no? Están esperando un poco más. Sí, 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 porque cada firma de esta plataforma es un mail a las casillas de Jauquín o de Schmuck exigiendo esta reunión, por lo cual, cada mail es un petitorio para que estas figuras, bueno, nos reciban. Hasta ahora no recibimos respuesta. Me gustaría, y después te voy a preguntar si sucede ese encuentro, conocer los argumentos que tienen para sostener esta situación, ¿no? No ustedes, sí, digo, la política. Sí, sí, sí. La política. Y te imaginarás que vas a encontrar un clima adverso, no en lo formal, seguramente te atienden, te van a entender bien, pero digo, ideológicamente es una situación adversa, ¿no? Porque hay todo un clima de que el Che Guevara es un héroe mundial, ¿no? No solo local, mundial, ¿no? Esa es la parte que se hace aquí. Bueno, quería conocer un poco el punto, me parece muy bueno, ha tenido repercusión, esto está publicado en el Diario de la Nación esta mañana, es una buena cosa, hay que ver qué reflejo tiene acá en Rosario, también muy particular desde el punto de vista de los medios de comunicación. Así que, bueno, nosotros a disposición y seguimos en contacto, Franco. Gracias, Marcelo, y ahora repito, gracias por el espacio y también a disposición, para lo que sean, ya tienen mi contacto, me llaman y seguimos ya donde. Bien, perfecto. Un abrazo y gracias, ¿eh? Adiós. Mucho, un abrazo. Bueno, hemos conversado con Franco Matas, pertenece a la Agrupación de Política Universitaria Alternativa de Rosario y está planteando justamente no seguir honrando en Rosario a personajes como el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Piden incluso que se cambie el nombre de la plaza que lleva su nombre, que se cambie el mural que está en la plaza de la cooperación de Mitre y Tucumán.